buenas gente estamos en stardew valley creo que penúltimo capítulo va a ser y me queda la cinemática con harvey la cinemática final y con sam sam me ha dicho que vaya a su casa cuando anochezca me parece y harvey de momento nada harvey he dormido un par de días así que tendré todo esto lleno de cartas evelyn que me da galletas y dos cartas no más pues he dormido bastantes días estamos a domingo 21 me acosté yo creo que por el cumpleaños de sam más o menos no he dormido 34 días pues tenemos cinemática con sam con harvey que voy a ir a regalarle algo aún no y voy a casarme también en este capítulo no en este capítulo no necesito bueno si en este capítulo sí porque hago que yo va mañana y mañana me caso lo que pasa que creo que hay que esperar varios días para la boda no si son tres días o algo así pero bueno dormiré y me casaré aquí hay una trufa y aquí hay otra creo que le pega una hostia eso y no me ha dejado coger y esto sigue uno no me da te no sé por qué se supone que no tengo que regarlo hay espantapájaros no entiendo nada a lo mejor es que son sólo de una producción no creo vale este árbol esto es roble el roble creo que era con con bellotas voy a quitar un árbol y voy a plantar otro a ver si tengo semillas aquí de bellotas pero un roble perfecto este árbol no me convence ahí por cierto tengo que ir a por el iridio voy a mirar los animales que tal van de heno tengo heno aquí tiene poquito heno eh hay que llenarlo 999 montones ahí como si nada vale ahora ya si está lleno pillamos miel ahora iré a ver a Harvey pues este va a ser yo creo que el último capítulo de lo que es la serie luego ya haré uno aparte haciendo un tour por la granja y tal para enseñarla vale todo esto tótem de playa nada tengo que hacer uno de lluvia que no se me olvide lo voy a hacer ahora vale tenemos que ir a por la azada al herrero y dejar otra cosa a ver que más herramientas quedan por aquí la regadera como yo regadera nunca llevo voy a aprovechar y voy a ponerle agua al perro tío que nunca le pongo de beber mira agua eh eso no lo he hecho yo en la vida creo ponerle de beber al perro encurtidos para Harvey están todos ya 10 corazones menos él espero que suba ya el 10 si no con el regalo que le haga mañana sube seguro vale me da la azada regadera de cobre bueno estas herramientas son para meterlas en un cajón no para otra cosa dejamos ahí ir a esta y luego ya la guadaña no se puede mejorar voy a pillar mi guadaña también mi azada que diga que debe estar aquí vale esa es la mía vamos a ver a Harvey a ver si está en la clínica la cinemática de Harvey sería en en el tren hostia a las 9 de la mañana sería para mañana ya ha subido Harvey ha subido porque no le veo abajo del todo voy a ir al tren ahora por si acaso porque no sé si es desde las 9 hasta tal hora o tengo que estar justo ahí a las 9 así que vamos a ver ahora no el tren sería este voy a limpiar aquí esto un poco se ve todo feo vale pues de momento ah no la de Sam es cuando anochezca creo que me voy a ir a dormir mañana ya miro la de Sam miro la de Harvey y le pido compro el collar y le pido matrimonio a Lía tengo que hacer un tótem de playa de estos antes no un tótem de de lluvia aceite de trufa madera noble y hebrea de pino madera noble aceite de trufa creo que tengo algo hombrea de pino a ver si tengo algo de aceite de trufa a ver cerdis que os saludo mierda mierda no sé si habría dejado algo pero bueno a ver quita el medio cerdo si tengo aquí vale hacemos el tótem ¿dónde está? aquí tótem de lluvia con esto ya mañana llueve y puedo comprar el collar para casarme ah no lo que pasa bueno puedo comprar el collar pero necesitaría desbloquear primero la cinemática y para eso necesito una pata de conejo en el inventario necesito pata de conejo vale ponemos esto las nubes se rompen en distancia vale mañana tiene que llover vamos a dormir a las nueve al tren y cuando anochezca haré un par de días en este capítulo porque necesito que me dé tiempo a hacer todo está lloviendo perfecto carta Harvey tengo una sorpresa para ti reúnete conmigo junto a las vías del tren vale voy a ir primero a la playa ¿qué es esto? limonita voy a ir a la playa y voy a comprar el colgante primero hasta que no tenga todas las cinemáticas no le regalo el collar ¿eh? o el colgante o lo que sea esto lo veo en tus ojos hay alguien especial en tu corazón muchacho resulta que vende un colgante de sirena dáselo a quien amas y sabrá que lo quieres 5.000 ¿puedo comprarte otro? que no te dé vergüenza muestra ese colgante a la persona que quieras casarte muchacho vale no me vende más no, digo lo mismo me puedo casar con varios vale vamos a las vías del tren supuestamente hay que estar a las 9 pero bueno a ver Harvey que me cuenta mi duda es si desbloquearé la cinemática de Sam y la otra a la vez bueno yo creo que al salón hoy no pasaré pasaré mañana al salón esto todavía no está ¿no? no hay que esperar hasta las 9 vamos a avanzar un poquito el tiempo son las 9 ya ahí está ¿qué te cuentas Harvey? un poco raro ¿no? para tu última cinemática este sitio ahí estás justo a tiempo mira aquí viene coño un viaje en globo yo he montado un globo una vez pero yo cuando monté en globo alquiler de globos de Marcelo a su servicio yo cuando monté en globo el globo estaba atado ¿sabes? o sea estaba atado con cuerdas fue lo que es subir para arriba estar un rato arriba en el aire y bajar o sea no me di un viaje por ahí ¿y este tío quién es? no me suena todo suyo durante dos horas este me va a matar yo no me subí aquí bueno me han dicho que hay un salón por aquí cerca está un poco lejos mira este cabrón atraviesa las hierbas yo no vi un anuncio en el periódico sobre estos globos estos paseos en globo y pensé que pensé en sorprenderte con uno tengo vértigo tío parece divertido vamos allá vale tú primero yo no me subía pero bueno se vayas alto no está todo acojonado ya se te podría haber ocurrido otra cosa tío te dan miedo a las alturas y a mí también o sea no es la mejor opción de momento no se ve bien la cinemática a ver son cinemáticas cutres pero dentro de lo posible no se ve diferente ¿no? mira como aprovecha estamos muy alto ¿y tú querías ser piloto? quería impresionarte con esto pero mira como estoy soy un cobarde hecho un chumflan bueno tú tienes valor suficiente para los dos y por eso me gustas vale voy a abrir los ojos y a mirar abajo no me sueltes la mano se caga ya verás se caga creo que puedo hacerlo hay pajarillos volando he visto a mucha gente youtubers y tal que juegan Stardew Valley y se han casado con Harvey y no sé por qué es increíble creo que veo al alcalde Lewis de pie en la plaza pues si le ves muy alto nos damos oh no casi se nos ha acabado el tiempo ¿qué? ¿vas a meterme mano o algo? hace ya un tiempo que nos conocemos y ¿qué? bueno este me da un abrazo más original que el resto no siempre tiene que ser un beso una muestra de amor se nos ha acabado el tiempo hace media hora será mejor que aterricemos pues nada Harvey en el bote faltaría desbloquear la de Sam que ha dicho entrando a ¿a qué hora ha dicho que entrara al pueblo? un día ah tiene que ser un día soleado a las 8 de la tarde coño qué putada pues vamos a dormir otra vez nos dormimos adelantamos el tiempo la regadera de cobre la regadera de cobre está lista vale vamos a adelantar un poco el tiempo ha dicho a las 8 ¿no? a las 8 sí y medianoche 1 1 2 3 4 5 6 7 son las 8 de la tarde ya vale hoy está soleado aquí está Sam no voy a estar perdiendo no voy a estar perdiendo el tiempo cuando esto es lo último que me queda del juego ¿qué pasa Sam? ¿qué te cuentas? quería hablar contigo en privado hace un poco de frío aquí colémonos en mi habitación colémonos dice ¿y esto habitación? me tocará alguna canción alguna mierda de estas ¿no? bueno Adamantium sé que últimamente no hablo más que del grupo pero no quiero que pienses que eso es lo único que me importa lo que quiero decir es que que me alegro de que ahora estemos tan unidos coño la madre aquí todos los padres vienen a firgonear tío ¿para ti soy solo un amigo? mira como pone la oreja la hija puta Sam voy a entrar está ciega no me ve ¿no? ruidos extraños está tocando estaba haciendo flexiones quiero retar a papá un pulso y ganarle no cuela ¿no? vale pues ánimo nos vemos por la mañana buenas noches todos los padres aquí firgoneando tío en el juego ¿por qué poco? estoy aquí ¿qué pasa? se va a meter en la cama conmigo ya verás voy a quedarme aquí a ver qué pasa era de esperar siempre he sabido que había algo especial entre nosotros sí bueno tengo algo especial contigo y con medio pueblo así que no te hagan muchas ilusiones simplona la cinemática con Sam voy a seguir pensando en esta noche durante mucho tiempo vale pues ya estarían todas las cinemáticas del juego faltaría una y para hacer esta necesito ir a dormir porque tras entrar en el salón fruta estrellal se mostrará la escena vale hay dos tipos de cinemática intentaré ver las dos una es llevando una pata de conejo y otra sin tenerla quiero irme a dormir supongo que da igual la hora es entrando en el salón pone así que bueno como se me ha guardado lo que haré será dejar la pata voy a vender cosas primero vamos a dejar esto aquí y vamos a ver las dos cinemáticas en el en el salón el salón hasta las 12 no abre así que vamos a avanzar un poquito el tiempo ahí hasta las 12 se supone que ahora que no llevo la pata de conejo es la cinemática donde todos se enfadan ahí está ah pero es con los tíos no tan rápido espera para para todos los solteros aquí nunca pensaste que pudieras encontrar a todos tus novios en una habitación nos engañaste para que pensáramos que te amábamos el último rayo de esperanza que me quedaba ha quedado completamente destruido gracias ¿ya estás feliz? creía que éramos perfectos el uno para el otro pero solo me estabas usando sí a todos por una vez me he quedado sin palabras bueno no pensamos tolerar más tus abusos hostia que me pegan y bien no tienes nada que decir lo siento puedo explicarlo lo dudo me presionasteis todos demasiado era difícil decir que no pierre me presionó querido vender más ramos empezar a llorar no no voy a decirle esto de pierre mentiroso mentirosa me dice el otro no culpes a lo demás por tus errores aquí solo consigues que te perdamos más respeto creo que hemos tomado una decisión ¿verdad chicos? sí totalmente a ver ¿qué? esa es la decisión que habéis tomado a poneros a saltar hemos decidido hacerte el vacío vale así que en dos creo que son 15 días no les puedes regalar nada ¿no? a ver si pone algo por aquí creo que no aceptan tus regalos voy a comprar cualquier mierda aquí en el salón no Gus todavía espérate a ver si puedo pillar cualquier cosa y se la regalo a ver Gus venga tío véndeme algo un trozo de pan mismamente y se la damos a algún soltero de los tíos aquí está Alex en teoría creo que no te aceptan los regalos no está enfadado ¿y esta? me has traído un regalo gracias me gustaría ver la cinemática con las tías a ver cómo es pensé que estarían todos ahí tíos y tías así que voy a mirar porque lo mismo con las tías tengo que ir a otro lado vale tengo que ir a casa de Halle y Emily ahora este día no lo voy a guardar porque quiero ver la otra cinemática que es un poco mejor o sea no acaba tan mal que es con la pata de conejo mira aquí están todas las solteras no tan rápido para espera será el mismo diálogo me habéis pillado tías hola nunca pensaste que pudieras encontrar a todas tus novias en una habitación creo que es el mismo diálogo pensaba que eras diferente a los demás hombres ¿cómo pudiste hacernos algo así? que no sabía con cuál quedarme te crees muy listo ¿no? pensabas que podríamos probar el bufé entero ¿eh? pues he probado el bufé entero aquella noche en la tienda me susurraste unas cosas tan dulces en la oscuridad ah en la tienda de campaña ¿qué cojones? si me violaste tú a mí ahora tengo que ir sabiendo que era todo mentira bueno las mujeres debemos permanecer unidas y no pensamos tolerar esto y bien no tienes nada que decir estoy por ponerme a llorar ¿no? tranquila chicas puedo explicarlo vale esto de pie ya os lo he dicho esto es súper normal es una elección de estilo de vida ¿qué les digo? ¿me hago el chulito? ¿o? o intento razonar así un poquillo esto de pierno es que no sé cuál de las dos decirle voy a decirle esta no pensaba que fuera tan seria mentiroso ¿en serio esperas que creamos eso? está excavando un hoyo cada vez más profundo creo que hemos tomado una decisión ¿verdad chicas? sí y me vais a hacer el vacío ¿no? totalmente hemos decidido hacerte el vacío sí el diálogo es el mismo y ahora vale lo que voy a hacer ahora va a ser ir para atrás y voy a ver la cinemática pero con una pata de conejo en el inventario la cinemática cambia y creo que no te hacen el vacío ah bueno la pata de conejo la llevo encima ya pues a ver ahora la cinemática como es al no hacerte el vacío puedo seguir haciendo regalos y puedo darle el colgante a Alia para casarme con ella primero el aquí ah vale que hay que esperar hasta las 12 esperamos y ya está 12 tengo pata ¿eh? por alguna razón decides meterte la mano en el bolsillo tocas la pata de conejo y sientes cierto alivio hola ¿qué hay? hola vale ¿pero se han enterado de que le estoy poniendo los cuernos a todos o no? has aparecido justo a tiempo para el primer torneo de bola 8 de Ciudad Pelígano no te preocupes yo tampoco he jugado nunca que momento tan embarazoso ¿eh tío? imagínate es fácil tan solo tienes que poner un poco de mostaza en la bola blanca has jugado una ronda de billar con los chicos ganó Sebastián claro pero fue muy divertido igualmente pues ya está esa mierda bueno con la pata de conejo sería eso en vez de que te hagan el vacío pero la del vacío mola más a ver aquí con estas por alguna razón decides meterte la mano en el bolsillo tocas la pata de conejo y sientes cierto alivio hola mira quien es eh hola sabéis que estoy saliendo con todas ¿no? estábamos cotillando sobre el alcalde Lewis y Marley personalmente no creo que haya nada sospechoso entre ellos si yo te contara ¿acaso naciste ayer? tú pasaste un rato con el grupo fue un encuentro de lo más rutinario ya está vaya mierda cinemática yo esperaba una cosa más vale creo que no me han hecho el vacío para asegurarme le voy a regalar mierda toma Emily semillas de estas toquitres lo siento no me gusta me la suda vale vamos a ir a ver a Lía y le damos el colgante eh está aquí Lía me lo tiene que aceptar sí o sí y con esto nos casamos a ver Lía claro que sí yo me encargo de todo celebramos la ceremonia en tres días ¿vale? vale pues vamos a ir a dormir para variar un poco pero antes de dormir voy a pillar 1, 2, 3, 4, 5 y que Clint me mejore la regadera otra vez pueblo tres días a ver si no se me pasa regadera de cobre hazmela de acero ella se encarga de todo dice a ver dormimos dormimos y dormimos un día más ¿no? no pienso casarme con lluvia y esto está en inglés buenos días dulce o algo así o querido no sé qué animales todos aman vale ah empieza la boda ya directamente cuando Adamantium llegó a pueblo pelicano nadie sabía si encajaría en nuestra comunidad pero de hoy en adelante será tan parte de la comunidad como cualquiera de nosotros para mí es un honor el día de hoy 27 de verano poder unir a Adamantium y Lía en sagrado matrimonio ahora Lía se viene a vivir conmigo bueno empecemos como alcalde del pueblo y por todo regional del sello matrimonial os declaro marido y mujer podéis besaros voy a hacer una fotillo ahí está he hecho dos por si acaso me la pintas tío el gorro ese la vida va a ser distinta de ahora en adelante pero el futuro parece prometedor ahora Lía ha puesto aquí una escultura solo ha puesto eso hasta pronto Shane que me da comida Sandy me da comida y creo que te puedes besar con ella la boda ha sido maravillosa ¿verdad? bueno no podemos olvidarnos de la granja hora de trabajar si ves pues solo te puedes besar una vez al día puedes estar aquí todo el día amagreándote y tal pero bueno los corazones solo salen una vez esto habrá acabado y esto se ha quedado tu bug ¿qué cojones pasa aquí? esto es tabú es como si estuvieran lo creep puesto o algo vale aquí tiene Lía un salón de arte y tal esto de las mariposas vale a ver si no se me ha bugueado esto de los toneles parece que se ha quedado bug esto ¿dónde lo podría poner? ahí aquí abajo no me gusta como queda ahí abajo ¿y si cambio esto de sitio? no eso no no es que eso me gusta ahí a lo mejor esto un poco más más ahí hacia abajo ¿no? sí ahí yo creo que queda bien este suelo creo que no te deja modificar esto ¿no? me parece que eso no se puede modificar vale pues estamos casados esto es tabú no sé por qué ahora Lía de vez en cuando le dará de comer a los animales que creo que ya lo ha hecho si os fijáis no tienen corazón arriba y es porque los ha saludado te repara vallas y se te rompen también creo que no trufas y eso no lo recoge cosechar creo que sí suele cosechar el invernadero no desde luego pues nada al final me casé con Lía vamos a dejar por aquí el capítulo y para el próximo capítulo ya va a ser un tour por la granja enseñándola y tal y poco más será cortito así que nada este sería el final del juego ya así que nos vemos en el próximo el final